señores en las bullas del día eh tenemos eh un incidente que pasó en Santo Domingo donde le dan un trompón a un miembro de la DGC activo AME eh velo ahí identifican conductor del dio el trompón a un agente de la DGC en la avenida Abraham Lincoln la dirección era de seguridad de tránsito y transporte terrestre DGC informó la noche de este martes fue identificado el conductor que agredió a uno de sus agentes momento en que se procedía a fiscalizarlo por presunta violación a la ley de tránsito el conductor fue identificado por el departamento de inteligencia de la DGC como el sargento Elías Solano Pérez de la Fuerza Aérea de la República Dominicana el hecho ocurrió en la tarde de este martes en la avenida Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Ricard mire señor vamos a ver el video ah ah állense ahí állense ahí ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Mira qué es eso, ching! ¡Mira, amor! ¡Mira! ¡Ah! ¡Alense ahí! ¡Alense ahí! ¡Me cago, te tiro! 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 Señores, mire cómo está este país. La persona piensa que porque son policías hay que respetar todo tipo de ley. ¡Mire, mire qué galletas le dan a ese desierto! ¡Híjalo, híjalo! ¡Él también ahí! Vamos arriba los dos. Los dos jalan por su alma, ¿eh? hay personas que salen aburridos usted tiene que encomendarse a Dios usted se encomienda a Dios para que usted salir de su casa pero es una falta de respeto muy grande mira y le atrevió a chocarlo también gracias a Dios no pasó más de ahí pero debe ser sancionado pienso yo ese caballero miembro de la fuerza aérea dominicana que deben tener un respeto porque son compañeros son militares no entiendes deben tener un amor no sé pero aquí la gente porque tiene un carguito un ranguito quiere darle golpe a los otros con el día entero seguro eso no es fácil y son rasos también y viene este hombre a dañarle la tarde y le da una galleta en la cara y jalo y jalo también dice la que aparece que es derecho y la tenía en la zurda esto es increíble esto es increíble lo que está pasando en otro país mire eso el presidente o el jefe de la policía tiene que hacer algo con ese caballero ya lo identificaron a la inteligencia de la djc tiene un departamento muy bueno de inteligencia un saludo a los comandantes de aquí de la djc que se me va el nombre que son muy muy amables con los ciudadanos aquí en san francisco de macorri un saludo y también que nos ven a través de canal 10 de telenor los muchachos de la djc hay antiguo amé todavía hay gente que no sabe lo que es la djc que dicen que lo amé como usted quiera entenderlo vámonos con la segunda